La reina de las especies se conoce en la India a la cúrcuma. En Colombia tenemos cúrcuma. Se puede consumir en polvo. Hay mezclas especiales que se hacen ya en tabletas, pero el polvo es maravilloso. Es un condimento delicioso. Seguramente usted lo habrá comido en el curry, pero lo puede usar directamente la cúrcuma. Y si le echa un poquito de pimienta, se absorbe 100 veces más. Esa pimienta negra con cúrcuma hace que los beneficios en la salud sean mucho más fáciles. ¿Para qué sirve la cúrcuma? Bien, lo primero es que es el gran antiinflamatorio del cuerpo. Tiene dolor en las articulaciones, tiene una artritis, le molesta la rodilla, la espalda, tome cúrcuma. La cúrcuma tiene una gran capacidad de desinflamar el cuerpo. Mejora el sistema circulatorio. A los niños chiquitos, incluso que tienen esas telangiectasias que llamamos los médicos, que son esas arañitas vasculares, y a los adultos también, le puede mejorar esa reina microcirculación y le puede llegar a servir. También le puede ayudar para el sistema digestivo. Imagínense que, aunque suene que sea un poco irritante, muchas personas lo piensan, disminuye la acidez, mejora la gastritis. Le va a servir para muchas otras cosas. Es el único de las especies naturales que se puede usar de manera científica, comprobada en pacientes oncológicos, porque mejora el sistema inmunológico, porque en algunos tipos de tumores tiene actividad antitumoral. Mejor dicho, la lista que podríamos darle a la cúrcuma es infinita. ¿Por qué? Porque es un producto de la naturaleza. En la India es maravilloso porque actúa en las tres características de los prototipos de la personalidad y del cuerpo. Las tridochas que llaman ellos, bata, pita y cafa. Pero independientemente de que eso sea para usted en una forma de la India, aquí en Colombia usted la puede consumir en todo lo que usted considere. Coma cúrcuma todos los días. Le va a bajar además los lípidos de la sangre inadecuados. Le va a mejorar a usted la resistencia a la insulina. Le va a servir para disminuir el azúcar en la sangre. Coma cúrcuma barata, deliciosa, nutritiva y saludable. Soy Santiago Rojas de Sanamente de Caracol Radio.